¡Bro! ¡No! Se quedó ahí abajo, mi compadre. ¡No! Ok, no estaba listo para que me aparezca ese tipo de la nada. Ok, traemos balas. ¡Uy, padre! Oigan, cuando pongo esa la bomba buggy, ¿no hago bailar a mis amigos? ¡Qué altos están los zombies! Me asusté cuando pasen si yo de uno de ellos. Hola, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en colaboración con Epic Games. Yo soy Kodek y esta noche les traigo un videazo sobre zombies. Vamos a jugar un minimapa sobre una horda. Miren, aquí lo tengo en pantalla. En descubrir. En este minimapa, chicos, que vamos a jugar, se van a descubrir. Y ahí les va a aparecer, a mí me sale en el cuarto. Igual ahí se los pongo, va a aparecer arriba en la pantalla en todo el video. El creador es Mastiff, se llama Boogies Zombies. Venga, hermanitos, vamos a jugar ese modo de juego. Ok, hermanitos, para este punto del video no olviden estarle picando al botoncito de me gusta. Y dejarme en un comentario, chicos, su ID para poder jugar con ustedes en el próximo video de estos de creativo que juego siempre con seguidores, bandita. Por cierto, no olviden suscribirse. A ver, hermanitos, ya va a empezar. Venga. A ver, a ver, a ver cómo nos va. Ok, listo. Vean la calidad. Se me está trabando un poquito. Creo que me pasé con los gráficos. Wow, vean todos los que tiene. A ver, a ver si echamos un mapa de Dead Run a la próxima. Ah, ya empezó, ya está empezado, ya está empezado, chat. Ya está empezado. La ola ya está. Oh, my God. Oh, my God. Madre mía. Ay, güero. Se me está trabando hasta la vida. A ver, se arregla, a ver, se arregla, chicos. Madre mía, chabrones. Madre mía, eh. Ok. Ok. Pueden usar bombas buggy. A ver, aquí agarré una, chat. Aquí agarré una. Pueden comprar cosas. Yo no tengo monedas. Ah, tengo 60. Tengo 60. ¿Qué debería de comprar? Balas chiquitas. Ya, ya compré, ya compré, ya compré unas. Me dan escudo los zombies. Los puedo hacer bailar. No sé para qué. Supongo que es para ayudar. ¿O será para eliminar a la gente? A ver, chat. Ay, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Pensé que había un zombie ahí, miren. Qué miedo. Me asusté. Ok. La primera ola acaba en 17 segundos, chat. No, yo también bailé. No. No lo esperaba, chat. Eso no lo esperaba. ¿Qué? ¿Sigo bailando? Ok. Oh, my God. ¿Se tiene que picar aquí? No. Ahí está, banda. Ahí está. Acabamos la primera. Acabamos la primera, chicos. Venga. No hay más. Ah, empieza en un segundo. Ahí está, ahí está. Ok, la segunda horda. ¿No puedo comprar armas chidas? Ah, puedes comprar escopeta, pero cuesta 150. Ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo. A ver la escopeta, ¿qué tal? ¿Es gris? Nah, me pasé, ¿no? Me pasé. Uy, 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 uy. Creo que... Creo que estaba jugando mejor con la... Las balas. No tengo balas. Claro. Ok. Donde yo no baile y yo sí. Ay, Dios, 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 Dios. Miren, tengo más escudo del normal. No tengo 100. Tengo 124 escudos. Cool. Bueno, tengo 150 de esas cosas. Compraré balas de... De escopeta. Ok, comprobar la escopeta. ¡Qué altos están los zombies! Me asusté cuando pasen silla de uno de ellos. A ver. Oh, esa pistola es buena, ¿eh? Esa pistola es buena. ¿Qué pasó ahí? ¡Oh! ¡Oh, my God! ¿Se abrió otro camino? Ah, qué bueno. ¡Wow! ¡Oh, nivel 2! Una. Dos. Tres. Cuatro. Mis armando evolucionan. Pensé que... ¡Oh, my God! Está más difícil, créeme. Es que ¿por qué los grandotes me dan miedo? ¡Ay, ay, ay! Eh, bailen. Yo también bailé. ¡No! ¡Ah! Rápido, rápido. Carga, carga. Los hatchets sí valen. Sí, sí valen. ¡Oh, my God! ¡No! Ok. No estaba listo para que me parezca ese tipo de la nada. Ok. Tenemos balas. ¡Uy, padre! ¡Uy, padre! ¡Uy, padre! ¡Uy, padre! ¡Vamos! ¡Oh, qué divertido fue eso! ¡Ah! Están en el otro nivel y yo acá. Todos en el otro nivel y yo acá bien padre. Traigo bien poquitas balas. No compré balas. No compré balas. No compré balas. ¡Ay, ay, ay! ¡Mi vida, mi vida, mi vida! ¡Ay! Todos están allá. Todos están peleando en otra parte, chat. Quédense allá atrás. Quédense allá atrás. Quédense allá atrás. Quédense allá atrás. Mis amigos acá y yo bien lejos. Perdónenme, amigos. Perdónenme. Ahí está. Compré unas balas. 150 balas. ¿No podemos abrir aquí? Oigan, está inflado en este mapa, eh. Juegos que faltan. Oro. ¿Cuánto necesitamos? 350. Ah, no manches. Avicen, 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 avicen. ¿Cuánto me dan de oro? Ok, ok. Aquí hubiera estado padre la comunicación entre mis compañeros y yo. Este mapa de preferencia. Jueganlo con amigos, chicos. Yo ahorita no estoy jugando con los seguidores, hermanitos, porque estoy jugando este juego a las 3 de la mañana. Un poco terrorífica la hora, pero es parte de estar vivo. Ahí está. Ya tengo para abrir. Ya tengo para abrir. ¡Hay un monstruo ahí! ¡Lo vieron! ¡Oh, my God! Ahí está. Interactuar. ¡Let's go, banditas! Se logró, se logró, se logró. ¿Todo tranquilo? Se ve muy tranquilo todo. Demasiado. Me preocupa la tranquilidad de aquí. Se me acaban las balas. ¡Oh! Una arma buena. No, yo me gasté todo. Acuérdense. Es por ser el buen amigo. ¿Quéjero? Take money. A ver. ¿Cuánto me va a dar? Me dio 50. Bro, 50. Y los sobotos están comprando todo y yo no traigo nada. Ah, ok. Para hacer más daño. Oh, ok, ok. ¿Tona empieza? ¿Y la orden? ¿Cuánto empieza? ¿Y la orden? ¿Cuánto va a empezar? ¡Táctica! ¡Ay, qué bonitas maquinitas! ¡Ah, qué bonitas maquinitas! ¿Quién hizo esta joyita, eh? Creo que si este tipo no venga, no va a empezar la partida. Ajá. Miren, ahorita que suba él, va a empezar y vamos a valer gorro. Bro, vente. ¡Oh, empezó sin él! ¡Se quedó ahí abajo! ¡Bro! ¡No! ¡Se quedó ahí abajo, mi compadre! Voy a necesitar conseguir balas, pero rápido, chicos. Ya me las acabé estas. Headshot. No, vale igual. Creo que no hay headshot, ¿no? Ok, ok. Eso está de miedo, eso está de miedo, chat. ¿Cuántas balas tengo? ¡Siete, padre! ¡Siete! Ya fue, faltan dos. Ah, ¿qué compró, qué compró, qué compró? No he hecho compro algo ya. Balas minis. Está bien, está bien. Aquí son más caras, aquí son más caras, son mucho más caras. Quiero la táctica, eh. Voy a ver si puedo conseguir la táctica. Había una R bien chida y no la pude agarrar. ¡Rayos! ¡Rayos! Tenemos que eliminar el máximo número de zombies posible. Muchos zombies porque están golpeando aquí, aquí, aquí. Ok. Tengo miedo. Tengo miedo de que no podamos. Tengo miedo de que no podamos. A ver hasta qué hora llego el chat. Ahí está. Ah, siguiente bala. Tengo 165. ¿Me acabaron la táctica? Quiero la táctica, quiero la táctica. Ya sé para qué era la táctica. Para esta es la táctica, chicos. ¡Me está disparando para adentro con bolas de fuego! ¡Yo no tengo bolas de fuego, men! ¡Vale, lele! Vamos a agarrar la táctica. Quiero la táctica, quiero la táctica. Ya. ¿Nos vamos a dar una bala de escopeta? No tengo. No tengo para balas de escopeta. Oh, tenemos tiempo extra. Miren, ya llegó nuestro compadre. Por fin. Necesito una de cada una, no manches. Tengo muchos balos de todo, eh. ¡Ay, güeros! Ok, este budo está bien intenso, chat. Me encantó este minimapa, eh. Gracias Epic Games por poner ahí tan cerca estos mapas tan buenos, chat. Esta bomba, esta bomba. Esta bomba, esta bomba. Siguiente, siguiente. ¿Horda se hice? ¿Sí, verdad? Bro, ese tipo, ahí está. Pensé que no se podía eliminar. Ok, ok. Ok, está muy difícil eliminar al tipo grandote. Madre mía. Ok. Eh, eh, eh. ¡Caracoles! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí me sustecha! ¡Sí me sustecha! Bandita, neta, dejen su me gusta en este momento, por favor, que está indifícil. Parece que en este momento llegamos. ¡Ah, que ahora nos dan mejores armas! ¡Este tipo! ¡No, no, no! ¡Mi vida, mi vida, mi vida! Yo no compré un pescadito. ¿Se ven que vi un pescadito? Oh, my God. Se me hace que yo no voy a llegar muy lejos. Yo ya no creo llegar. Voy a llegar muy lejos de aquí. Ya no creo que lograrlo, chicos. Ya no creo que lograrlo. Que puedas descanse el buen codec. Es que porque no me da vida blanca a los zombies. Ok, ok. Ah, no he visto vida. No hay vida. ¿No hay nada para vida? No puede ser. No puede ser. Ok, vamos a comprar esto de daño. ¿Qué dice? Ah, vida, vida, vida. Por 30 segundos. La quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero. Oh, good, 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 good. Oh, se me dio vida. Dios, ¿cómo no que encontré eso? Bro, tienes que reparar eso. Yo lo quiero reparar. ¿No compré lo suficiente? Ah, 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 ah. Está bien difícil este modo, chat. No parece. No parece, pero está bien difícil. Construir no se puede. No se puede construir, chavalones. No se puede construir. Qué padre. Hola, número 9. Vamos bien, eso sí. Amigo, te puedes, te puedes desmayar. Puedes dejarte eliminar, por favor. No, 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 no. Las balas. Ah, no, te la tengo, te la tengo, te la tengo, te la tengo. Oigan, cuando pongo esa, la bomba boogie, no hago bailar a mis enemigos, a mis amigos. Ok, ah, ¿qué necesitaría? Daño por 30 segundos, suena bien. Sí, minis balas son las más que he usado. Ok, más daño por 30 segundos. Ahí está. ¿Qué no puse lo de más daño? No siento que los estoy eliminando más rápido. Chicos, no siento que esté bajando por 4. Oh, ahí está. Acabamos otra ola. Acabamos otra ola. Dice que no, pero está bien difícil. Good job. ¿Acabamos? No. ¿Qué? Nivel 4. ¿Ya vieron el pedazo de mapa que es? Chicos, es acá, es acá, es acá, es acá, chicos. Es acá. Oh, my God. Ah, esto es una ola. Esto es una ola. Ya empezó. Madre mía. Madre mía. Y no pude agarrar el pescadito. ¿Alguien se dio cuenta de eso? Déjame agarrar el pescadito. Sí, pescadito. ¿Por qué pescadito no lo puedo agarrar? Punto recolección. No, me deja agarrarlo. Qué padre. ¿Tú qué has aquí? ¿A qué hora entraste? Espérate, 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 espérate. ¡Espérate! ¡Espérate! 17 segundos de esta oleada. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Dios, 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 Dios. Let's go. Llegué al nivel 4. Ok. Chicos, 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 chicos. Voy a dejar este mapa de creativo hasta aquí porque después el tiempo nos consume. Quiero que intenten jugar este mapa y me digan hasta qué nivel lograron llegar. Déjenmelo ahí en los comentarios, chicos. Estaría bombísima. Por cierto, les recuerdo, chicos, que en la tienda pueden usar mi código codec y eso me ayudaría demasiado. Por último, recuerden, este mapa no me aparece el código ahí, así que pueden buscarlo en la sección de descubrir que tienen ahí en el menú de Fortnite. Por último, gracias, chicos, por haber visto el video. Les agradezco mucho. Muchas gracias a Epic Games por esta increíble oportunidad, hermanitos. Espero veros, chicos, en el próximo video, hermanitos. Recuerden suscribirse, por favor, antes de que pase cualquier otra cosa y no haya pasado el momento donde le hayan pecado. Muchas gracias por todo el apoyo, hermanitos. Yo soy Codec y ahora sí me retiro. Que pasen muy bonito día o bonita noche, dependiendo de la hora rara a la que vean este video. Bueno, hermanitos, muchas gracias por todo, chicos. Adiós.